Hay manos que dan brío y en el centro de San Salvador puede encontrar una diversidad de opciones para lucir más presentable. Veamos. Don Félix se inició como lustrador de zapatos a los 15 años de edad. Ya pasaron cerca de 40 años desde ese entonces. Lo vine a hacer hasta allá por el mercado central, cuando valía 15, 10 centavos, según lo que vaya trepando va. Pese a tener problemas por el Parkinson, la enfermedad no le detiene, aunque lamenta que en ocasiones solo atiende entre dos a tres clientes. ¿Ha disfrutado siempre su trabajo? Sí, siempre. Nada más que cuando no hay nada, pues no tenemos nada que decir. Cada vez que paso, lustro los zapatos. Cada vez que paso. Pese a ello, don René lo busca para que le dé brillo a su calzado. ¿Por qué busca este lugar? Por la comodidad y por la amistad que tengo con muchos de ellos. Y lo mejor, el precio es accesible. ¿Y los precios? Accesibles. A dólar siempre. Pero no solo lustran, también hacen reparaciones. Más cuando pueden sufrir algún accidente con su calzado. Yo tengo como unos 20 años de trabajar en esto. ¿A qué edad empezó con esto? Como unos 40 años. Don Manuel asegura que este no fue su primer trabajo. Después de los 40 años de edad, tomó la decisión de dedicarse a ello. Yo trabajé vendiendo, así vendiendo periódicos, billetes del vigésimo de lotería, en varias cosas trabajé yo. Pero me dediqué a solo esto, ¿no? Historias como esta se repiten constantemente en la plaza Simón Bolívar, donde es común escuchar que la necesidad lo llevó a iniciarse en este oficio. La necesidad me hizo dispararme a la calle. Y tenía hijos pequeños, tiernos, y no había nada que hacer. Tuve que hacer una caja, conseguí un cubo, me puse un sombrerito como que era cantifla, y salí a ofrecer mi trabajo. Don Israel tiene 29 años lustrando zapatos, y asegura que no cambia por nada su oficio. Hasta hoy, me mantengo. Lo que tengo, gracias a Dios, humildemente, y aquí lo he hecho. De ayuda de Dios y la ayuda de mi esposa, también que es una gran trabajadora. Don Irra, como es conocido popularmente, nos asegura que ha logrado conquistar, durante casi tres décadas, los clientes que hasta la fecha logra mantener. Aún hay gente que tiene mi número de teléfono, que me llama, que no viene llegando ahí, salgo a recibir los zapatos, a la hora que viene, se lo puede entregar. Ahí está, solamente, como, mi nombre es Israel, solo me conocen por Don Irra. Entonces, Don Irra, aquí vamos llegando ya, necesito que me lleven los zapatos al carro. Ahí estoy, pues, a la orden. Muchos de los que se dedican al oficio de lustradores de zapatos, han sacado adelante a sus familias, en muchos casos, hasta han logrado ver a sus hijos graduarse de la universidad. Gracias. 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 Gracias.